Igualmente agradecer a Insur por la invitación a esta presentación de la producción de papa nativa, básicamente. Mi presentación lo he separado en los siguientes temas. Vamos a ver una breve introducción acerca del cultivo de papa. Vamos a ver algunas generalidades. Bueno, el origen también muy rápidamente. La diversidad morfológica, que seguramente ya también muchos lo conocen. Zona de producción, factores limitantes y las buenas prácticas agrícolas. La papa, como ya todos conocen, es originaria del Perú. En este caso, de la cuenca del lago Titicaca, donde más o menos existen, pues, bueno, en todo el Perú, más de 3.500 cultivares. Entonces, estas papitas, este, se las ha domesticado hace 10.000 años, ¿no? Cuando se inicia la agricultura en esta zona. Fueron precisamente los Jaluyo, los Tibuanacu, ¿no? Los pobladores de esta zona quienes iniciaron con la domesticación y el cultivo. La papa es un alimento importantísimo en el Perú. Se consume en costa, ciudad y selva. El promedio de consumo per cápita de papa está en 90, 92 kilos. La papa no contiene grasa. Es un alimento que contiene bastante vitamina C. Y una porción de 150 puede cubrir las necesidades de la persona. Además de la vitamina C, tiene otra vitamina, ¿no? La B1, B3, tiene minerales como el potasio, el fósforo, magnesio, ¿no? Y otros nutrientes que son, este, necesarios para la salud. También contiene antioxidantes. Es, precisamente, uno de los antioxidantes son los pigmentos, ¿no? Las mismas vitaminas, ¿no? Que en parte, en este caso, nos protegen contra ciertas enfermedades. Y está relacionada, más que nada, con el envejecimiento. Tiene fibra, pero, en todo caso, esa fibra es muy buena para la salud. Sin embargo, a pesar de la importancia de este cultivo, aquí, sobre todo, en la región andina, porque no se olviden, que como centro de origen, la papa tiene, pues, su centro de origen en los Andes. Y los Andes van desde Colombia hasta el norte de Argentina. Bueno, entonces, ahí vamos a encontrar diversos cultivos. Entonces, les decía que, a pesar de su importancia y su buen potencial de rendimiento de productividad, su cultivo en esta parte de América, en los Andes y en el Perú, está afectada por muchos factores. Dos son los principales, los factores bióticos y los abióticos. Los factores bióticos, está referido a las plagas y enfermedades, y los abióticos tenemos, pues, el clima, ¿no? Con sus, en este caso, dentro del clima tenemos las heladas, las sequías, digamos, las granizadas, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos, esos dos factores prácticamente limitan el rendimiento y muchas veces también la calidad del producto. Hay una preocupación, ¿no? A nivel mundial, bueno, esto es toda una corriente, de que los alimentos que nosotros ingerimos deben ser alimentos sanos, vamos a decirlo, o inocuos, o sea, no deben tener, en este caso, sustancias dañinas ni otro tipo de productos. Entonces, el, la, la FAO y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han, este, implementado, pues, el Códex Alimentarius, ¿no? O el Código Alimentario, ¿no? Que, precisamente, vela, dicta normas y todo lo relacionado con la inocuidad, en este caso, de los alimentos. Y, como hace un momento dije, la papa es un alimento importante, sobre todo para nuestra, en la comunidad andina, y en muchos países. No se olviden de que, en este momento, China, ¿no? La India, que son dos de los países con mayor, con una alta densidad poblacional, son los mayores productores, ¿no? Entonces, este, recomiendan, pues, que, en todo caso, este, se debe consumir alimentos inocuos de calidad que no generen, este, en este caso, este, problemas a la salud. Es así que el gobierno peruano, todavía en el año 2011, implementan ciertas normas y le encargan al INE a implementar. Y el INE, ¿no? Este, bueno, dicta normas a través de, ¿no? Este, la utilización de las buenas prácticas agrícolas. En este caso, las buenas prácticas agrícolas es un conjunto de normas, principios y recomendaciones técnicas que se aplican en todo el proceso productivo del cultivo de papa. O sea, nos referimos a la producción, procesamiento, almacenamiento y transportes. Con el objetivo de asegurar la calidad y la inocuidad de productos, en este caso, de la papa. Asimismo, proteger al medio ambiente y la salud de los productores y los consumidores. Entonces, bajo ese concepto es que nosotros vamos a tratar de explicar ahora, ¿no? Este, la producción integrada de papa, ¿no? Básicamente de papa nativa. Entonces, este, eh, vamos a iniciar entonces con, ¿no? El, con este tema. Eh, porque la papa, ¿no? Para producir, ¿no? Bueno, eh, sea en costa, en sierra. Básicamente, este, exige o demanda, pues, la utilización de una gran cantidad de productos para contrarrestar las plagas y las enfermedades, así como para, este, elevar el rendimiento. Sin embargo, eh, estamos, si es que no se utiliza de manera, de manera racional, vamos a contaminar el ambiente, podemos generar riesgos de toxicidad, ¿no? Además que se pueden elevar los costos de producción, ¿no? Bien. Entonces, ahí en la figura ven ustedes, eh, de verde, donde más o menos es el centro de origen, de, o sea, de las zonas de diversidad de la, diversidad genética de las papas, ¿no? Desde Colombia hasta el norte de Argentina. Eh, esa variabilidad está representada en el cuadro que estamos presentando, ¿no? Eh, existen, como ya dije, más de 3.500 variedades que están divididas en, pues, están agrupadas, ¿no? En ocho, en ocho especies, ¿no? Eh, cultivadas, no fuera de las, no, no estamos hablando aquí de las, papas silvestres o de las semicultivadas que constituyen también otros grupos, ¿no? Aquí estamos mostrando solamente las papas cultivadas, o sea, las especies de papa cultivada. Entonces, dentro de este grupo, ¿no? En forma general tenemos, pues, a la Solanum goniocálix que es, son las papas, eh, la papa amarilla, ¿no? las presenta por el grupo del, en este caso, el, el zapallo, el arruntz. Eh, después tenemos la papa fureja, ¿no? Es una papa que soporta las zonas, o sea, las temperaturas bajas. Eh, pues, todos están, más que nada en el, en el altiplano. Luego tenemos la Solanum estenotomon, ¿no? Es una papa diploide, prácticamente es, vamos a decir que es casi el tronco de todas las, las papas. Este, este es la, es una variedad de, este, muy agradable, muy resistente al as, la Solanum tuberosum, ¿no? La Solanum mahanwiri, la Solanum por chaucha, la Solanum yosepsuki, la Solanum porcurtilobo, y la Solanum, bueno, la Solanum, este, andí. Eh, estas papitas, o estas papas, como ven, en el, ahí en la presentación, también, eh, presentan, pues, este, características diferentes, en cuanto se refiere a, ¿no? Desde la forma del tubérculo, el color de la pulpa, eh, contenido de materia seca, forma de tubérculo, en cuanto al follaje, ¿no? En cuanto a, la hoja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, nuestra biodiversidad es muy grande, ¿no? Eh, en la presentación, eh, le mostré a una campesina, una agricultura, con las papas nativas, y precisamente, son, este grupo de personas, ¿no? En, eh, las zonas altas, en las comunidades campesinas, ahí donde se realiza la agricultura familiar, donde prácticamente se conserva toda esta diversidad, porque de esta diversidad, ¿no? Eh, seguramente son veinte o quince variedades que son comerciales, pero el resto está, pues ahí, en manos, ¿no? De los agricultores, o sea, en ese germoplasma, ¿no? Que está en manos de los campesinos, los agricultores. Eh, no, no hay para que simplemente se vea, ¿no? La gran variabilidad, ¿no? Estamos mostrando aquí, por ejemplo, este, algunas variedades, ¿no? Que no solamente, este, presentan diferencia en cuanto se refiere a la forma, sino en el color de la pulpa, y dentro de la pulpa, también en el color primario y secundario, ¿no? Que va desde el color, pues, este, un color violeta, o un color, este, a veces hasta oscuro, hasta un color amarillo, o, o este, el color blanco, ¿no? Eh, la papa, eh, en nuestro país, se cultiva en más de 300 mil hectáreas. Bueno, en cuanto a las estadísticas, algunos, este, mencionan que estamos más o menos en 11, 12 toneladas, minagre, que bueno, dice 15, 36, bueno, cifras más, cifras menos, pero, no, eh, se cultiva en casi todos los departamentos, ¿no? 19, los 24 departamentos, siendo mayor, siendo los departamentos de mayor producción, este, Kuno, Huanoco, ¿no? Eh, la libertad, Purima, Ayacucho, ¿no? Y, los departamentos de menor producción, normalmente, este, bueno, en la costa, ¿no? La libertad, la Mayeque, ¿no? Eh, no, entonces ahí, en este gráfico podemos ver, ¿no? Que, eh, en verde, los departamentos de mayor producción, y, y los de color blanco son los departamentos de menor producción, claro, la papa no se cultiva, en la, en la selva, ¿no? Eh, si hablamos de porcentajes, el 94%, más o menos, de la, del hectareaje, está concentrado en la sierra, un 5%, en la costa, ¿no? Y menos de 1% en la selva, o seja de selva. De la producción, este, el 15%, más o menos, de la papa se producía en costa, un 85%, más o menos, ¿no? 80, 85%, este, en la sierra, y muy poco en la selva. Eh, entonces esto es parte de, un poco la, la, la problemática, que nos azota, ¿no? eh, porque, eh, es que, se tienen en todas una, una, una baja producción. La baja producción, de papa, comparado con, eh, otros países, ¿no? eh, bueno, o con otros continentes, como Europa, donde, el promedio está en 42, o 43, eh, o Estados Unidos, ¿no? Donde también tienen una alta producción, se debe precisamente a, como ya estamos reiterando, a dos factores, ¿no? Al factor, este, climático, o sea, la extrema variabilidad climática, y, eh, también, este, a la, a la presencia de las enfermedades. Cuando hablamos de, de clima, ¿no? Vamos a ver las heladas, las granizadas, las sequías, ¿no? Y cuando hablamos de plagas, en realidad, aquí, como centro de origen, también tenemos, pues, una gama, prácticamente, en esta, en nuestra zona, en Perú, y en toda la, en el centro de origen, prácticamente, ¿no? Están concentradas, están, todas las enfermedades, están todas las plagas, desde insectos, hongos, bacterias, ¿no? Virus. Eh, entonces, se trata de, mejorar la producción, de papa. Eh, y para ello, es que, eh, utilizando, las buenas prácticas, o haciendo el manejo integrado, ¿no? De nuestros cultivos, vamos a, mejorar, nuestra productividad. Uno de los aspectos importantes, en el caso de la papa, en forma general, es que, la papa, de, primero, hay que, eh, hacer, pues, hay que conocer un historial del, del terreno, del lugar. Eh, la papa prefiere, zonas, eh, en este caso, este, de rotación larga, suelos profundos, sueltos, con buen drenaje, buen contenido de materia orgánica, buena estructura, suelos que no sean, este, vamos a decir, este, sujetos a, 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 al anegamiento, o sea, deben tener, buena, buen drenaje. En cuanto al pH, más o menos entre 5 y 7, y hay que buscar, eh, de preferencia, ¿no? Zonas, este, que, eh, en este caso, no estén, este, sometidas a, a riesgo de, heladas, básicamente, ¿no? en cuanto a las rotaciones, ¿no? Ya, ya le dije, o sea, una rotación larga, ¿no? Cuatro años como mínimo, pero puede ser 5 o 7. Esas prácticas, este, nuestros agricultores de la sierra, o sea, nuestra, la gente, los agricultores que hacen agricultura familiar, lo conocen. en la zona sur, hacen, pues, rotaciones espaciales, ¿no? Que le llaman, pues, las ainocas, ¿no? En el caso nuestro, en nuestras comunidades, practican, lo que se llaman, ¿no? Los limes, ¿no? En este caso, también, en cuanto, son también rotaciones especiales, ¿no? Solamente que, la denominación es diferente. Entonces, es mediante, estas rotaciones, ¿no? Que nosotros vamos a, ¿no? Vamos a, controlar, las enfermedades, vamos a, este, a controlar las enfermedades, las plagas, vamos a mejorar, en este caso, la absorción, o el uso, o el manejo, el uso de nuestro, de nuestro suelo, ¿no? Porque, al rotar, con, otros cultivos, entonces, vamos a hacer una, una, un manejo más racional, una utilización, más racional, de nuestro suelo. Normalmente, las papas nativas, ¿no? Se producen, pues, en suelos, a veces, nuevos, o de rotación larga, como, ven ustedes en la figura. Cuando hacemos la rotación, la rotación, debe ser una rotación, que se realiza con cultivos, de otras especies, en este caso, este, para utilizar, ¿no? Este, el efecto residual, para controlar las enfermedades, para controlar ciertas enfermedades, como los nematodes, ¿no? Entonces, ahí en el gráfico, por ejemplo, ¿no? Esta es una rotación, típica de, si es alta, donde, estamos rotando la papa, con la quinoa, puede ser cebada, ¿no? y haba. En otros casos, eh, después de, de cultivar papa, quinoa, o cebada, se deja descansar el suelo, ¿no? Y nuevamente, se inicia el ciclo. Entonces, esta rotación es, eh, muy beneficiosa para el cultivo de papa, sobre todo, para las variedades nativas. Ahora, estoy hablando, este, en este caso, de, de la sierra. En la, en los valles interandinos, y en la costa, normalmente no, o sea, estos periodos largos de rotación, a veces, eh, se dan, pues, este, vamos a decir, este, no exceden, pero los cuatro años, ¿no? Porque, como son suelos, de uso intensivo, entonces, este, bueno, a veces, se rota papa con, puede ser con maíz, con hortalizas, o con otros cultivos, ¿no? Dependiendo, y lo que hacen para, en este caso, este, mantener, la, la fertilidad de los suelos, es que le aplican, pues, grandes cantidades de, materia orgánica. Estamos hablando de, la gallinaza, o, otro tipo de abono. Como dije antes, la, la papa, este, tiene una serie de, eh, enemigos, vamos a decir, ¿no? Empezando, por los hongos, las bacterias, los virus, en cuanto se fiega las enfermedades, y, este, en cuanto a plagas, este, no, igualmente. Entonces, este, para ello, hay que, no, eh, debemos tomar una serie de medidas. Bien, eh, ¿cómo empezamos entonces, el, el cultivo, de papa? Primer aspecto, la rotación. Segundo aspecto, eh, la preparación del terreno, que se inicia con la rotulación del terreno, ¿no? en este caso, la rotulación, debe ser, este, profunda, eh, para que, en este caso, tanto las plagas, las enfermedades, las malezas, estén expuestas, y, queden a la intemperie, pues, no, para que, en este caso, los rayos solares, no, este, pueden, o sea, este, de alguna manera, afectar, en cuanto se refiere a su viabilidad. Igualmente, en cuanto a la, a las malezas, ¿no? Eh, se puede hacer un buen, eh, vamos a decir, retiro de estas, para evitar, en todo caso, que afecten al cultivo. Eh, la rotulación, como, este, conocen, se puede hacer, con maquinaria, con la yunta, con la chaquitaglia, etc. ¿No? Eh, siempre, hay que tener en cuenta, que la preparación del terreno, tiene que ser, eh, bien, hecha, porque, la papa, ¿no? Eh, como, eh, como una planta, eh, tiene, pues, una raíz, débil, una raíz, superficial, entre comillas, o sea, no tiene raíces, este, eh, o sea, su sistema reticular, no es muy profundo, de manera que, para que, la planta, pueda instalarse bien, pueda, este, extraer, adecuadamente, los nutrientes, y tengamos, no, este, una buena producción, entonces, hay que partir, no solamente, de la elección, de un buen terreno, ¿no? Que con las características, que ya dije, si no, se tiene que hacer una buena preparación, del, del terreno, ¿no? Tiene que estar un terreno suelto, una cama suelta, a fin de que haya una buena, una buena emergencia, de las plantas, ¿no? Una buena instalación, y no solamente eso, eh, más adelante, cuando ya se produzca, la tuberización, ¿no? En este caso, pues, este, mediante la PORC, y otras labores, este, se haga, ¿no? Se cubra bien, este, ¿no? Estos órganos, a fin de que, prácticamente, este, tengamos una buena producción. En cuanto a la semilla, ¿no? En cuanto a la semilla de, de papa, eh, la semilla, como cualquier, este, otra semilla, tiene que ser una semilla certificada. El tamaño, tiene, la semilla tiene cuatro componentes. Un componente físico, que se refiere a la forma y tamaño, básicamente, del tubérculo. Un componente sanitario, referido a que la semilla tiene que estar libre de plagas y enfermedades. Un componente genético, ¿no? Eh, referido a que, eh, de preferencia, la, no, este, la papa, este, o sea, debe responder a la, a la, a la variedad que nosotros elegimos. Eh, y un componente fisiológico, que tiene que ver con que, la semilla que se utiliza, para la siembra, tiene que estar en el momento oportuno. O sea, no es bueno, eh, sembrar tubérculos que no hayan, un brotado, ¿no? Eh, se debe, se debe, eh, sembrar con tubérculos, en este caso, ¿no? Cuando han iniciado el brotamiento, ¿no? Y, y que tengan, pues, las otras características. Entonces, ¿cómo se logra esas características? A través de la certificación de la semilla, ¿no? De la certificación de la semilla. Eh, el tamaño de la semilla, normalmente, bueno, es, varía, pero, la semilla, el tamaño adecuado, debe ser de unos 50, 60 gramos, ¿no? Con los cuales, más o menos, vamos a tener, si, si estamos, este, esperando una población de unas, más o menos, unas 40 mil plantas, ¿no? Unos 2 mil, 2 mil, 200 kilos. Eh, esta semilla, como ya dije, tiene que estar, en el momento, en el, tiene que tener, no solamente, este, tiene que tener, básicamente, este, la, eh, esta característica, de que debe estar brotada, eh, y, 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 y no solamente, este, este, brotada, sino que, este, tiene que ser una semilla, pues, con suficiente energía. Puede utilizarse, semillas, de tamaño, más grande, cuando, hay problemas de heladas, ¿no? Al inicio, ¿no? Esas papas pueden, este, rebrotar, o también, este, si se, tiene, semilla de buena calidad, ¿no? Este, puede utilizarse, tuba de cruz pequeños, sobre todo, en zonas donde, no haya riesgos, pues, de heladas, ¿no? Porque lo que se busca, es que, el, en este caso, la semilla, eh, tenga la suficiente cantidad, de nutrientes, como para, generar una planta, vigorosa. Bien, eh, ahí ven, diferentes tipos de papa, ¿no? Con buenas características, pero, en este caso, habría que adicionarle que, estas papas tienen que tener, los brotes. Ahora, una papa, en un momento, como dice, cuando está, en una edad fisiológica adecuada, va a tener un buen potencial, ¿no? Entonces, tiene que ser una semilla, que está, en, en, en pleno, digamos, este, que está en el estado de brotamiento. Si la semilla, es una, ya prácticamente, está ya en la parte de la senectud, eh, el potencial va a ser menor. Menor periodo, vegetativo, y menor potencial. ¿no? Entonces, hay que, eh, tener bastante cuidado con esto. Igualmente, este, cuando nosotros, este, sembramos, eh, bueno, previamente, pues, de acuerdo a la, a la variedad, se elige el distanciamiento. ¿no? Eh, normalmente, este, en las variedades, eh, de, en los híbridos, las variedades, este, eh, sí, pues, híbridos son mejorados, eh, los distanciamientos son, más amplios, porque, eh, no solamente, eh, por el tipo de crecimiento de la papa, sino porque se busca tener tuérculos de mayor tamaño. En algunas variedades, este, hay que regular el distanciamiento, porque los estolones son más cortos, y también, este, se busca que los tuérculos no sean muy grandes, ¿no? Porque la, manejando la, el distanciamiento, se puede, este, también regular el tamaño del tuérculos, ¿no? Normalmente, el, el, el distanciamiento entre surcos, pues, es, pues, es de 90 hasta 1, 10, y el distanciamiento entre plantas, ¿no? 25, 30, ¿no? Eh, una forma precisamente de lograr una buena productividad, que es, eh, manteniendo la cantidad de plantas, y jugando con este tema de la densidad adecuada de plantas. Un factor importantísimo, ¿no? Ahí, eh, bueno, ahí, este, en el cuadro, se puede ver, la, las cantidades, ¿no? De, papa, por tamaños, y por peso, ¿no? Entonces, cuando se tiene, tubérculos semilla grande, se va a utilizar mayor cantidad de semilla, eso va a significar un mayor costo, sin embargo, cuando nosotros tenemos tubérculos de menor tamaño, vamos a tener menor cantidad, ¿no? por hectárea, y, y naturalmente menor costo. Ah, un aspecto importantísimo, en el cultivo de papa, viene a ser, eh, la, fertilización y el abonamiento. Eh, la papa, por el, volumen de producción, se quiere, pues, alta cantidad de, de, nutrientes. Eh, normalmente, para producir una tonelada de papa, se requiere, o en una tonelada, la, la, la papa extrae, más o menos, cinco, dos, ocho kilos, cinco, dos, ocho, de NPK. Entonces, si, en este caso, nosotros, no aplicamos la, la cantidad, necesaria de, o no aplicamos los fertilizantes, de hecho, que vamos a, no, nuestros rendimientos, no van a ser los esperados. Eh, igualmente, eh, hemos, hemos, nosotros debemos saber también que, para mantener las características físico, química, físicos, químicas y biológicas de nuestro suelo, debemos utilizar los abonos orgánicos. O sea, aun cuando nosotros utilicemos fertilizantes químicos, siempre se debe utilizar los abonos orgánicos, entonces, dentro de los abonos orgánicos, está, pues, este, eh, normalmente en la sierra, el esciércol de, ovino, el esciércol de vacuno, ¿no? puede, se puede, puede tener también el compost, ¿no? Eh, que debe ser, este, en este caso, o sea, que se debe utilizar siempre, ¿no? Además que el, los fertilizantes, los abonos orgánicos, eh, potencian el, el, el uso de los fertilizantes. Eh, cuando hablamos de, en este caso, de BPAs, hay que tener en cuenta de que estos BPAs tienen que estar, ¿no? adecuadamente compostados, y hay que evitar utilizar, ¿no? Este, el, por ejemplo, este, los lodos, ¿no? Que, provienen, ¿no? Estos lodos que provienen de, los centros urbanos, eh, y el excremento. Pero, ¿no? Eh, pero, eh, en todo caso, sí, este, debe utilizarse los estiércoles del, del ganado previamente tratados. Estos pueden potenciarse también utilizando la ceniza o enriqueciendo, estos abonos con el, por ejemplo, utilizando la, la roca fosfórica, ¿no? Entre otros elementos. como ven ahí, en la, en la figura, el abono orgánico se puede utilizar, ¿no? Cuando se tiene unas buenas cantidades, 15, 20 toneladas, se puede aplicar, o en todas las superficies del campo, ¿no? ¿No? Previamente o previo a la, a la siembra. Si se tiene menos cantidades, 5, 6, 7 toneladas, ¿no? Entonces, se puede aplicar directamente al surco, ¿no? Pero, ojo, no debe utilizarse este estiércol fresco, sino, estiércol, este, eh, ya descompuesto, estiércol, fermentado, porque de lo contrario vamos a, a, a generar, este, no una suerte de competencia con el mismo cultivo y paco. Eh, como ustedes también, este, deben saber, la, materia orgánica o los abonos orgánicos, eh, van a ayudar en la, ¿no? En este caso, en la agregación del suelo, van a ayudar, este, en la conservación de la humedad, la temperatura, van a mejorar el, la agregación del, del terreno, ¿no? Eh, este, inclusive, podrían también, este, contribuir en la absorción, de, eh, los nutrientes, ¿no? Eh, o sea, evitan la, 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 la pérdida, ¿no? La pérdida de estos nutrientes en parte, ¿no? Eh, de manera que, eh, es importantísimo su uso. A, los fertilizantes orgánicos, hay que agregar, eh, los fertilizantes químicos, ¿no? Y, es necesario, en este caso, para hacer una, una buena fertilización de nuestro campo, eh, siempre recuede al análisis, químico de suelos. Si bien es cierto, este, existen fórmulas, muy generales, o genéricas, sin embargo, una adecuada fertilización, debe, requerir, un análisis de suelos. Para ver, no la cantidad, y no estamos echando, este, en este caso, fertilizantes, de manera innecesaria. Eh, aquí hay que tener en cuenta, también que, este, el uso debe ser, pues, este, bastante cuidadoso. Si nosotros utilizamos, fuertes niveles de, eh, NPK, sin cuidar, eh, bien, en este caso, por ejemplo, la dirección de los URCS, etc., podemos estar, no solamente, eh, contaminando, no solamente podemos estar degradando nuestro suelo, eh, en forma general, sino también podemos, este, contaminar las fuentes de agua, ¿no? Y además que, eso nos va a generar mayores, este, mayores costos. Eh, por ahí, para sierra, se recomienda, pues, niveles como, de 120, 180 de NPK, sin embargo, eso es, a manera general, debe, debe, eh, hacerse, de todas maneras, un análisis, un análisis físico-químico de nuestro suelo. Además de esto, es bueno, ¿no? que, o sea, la planta, el cultivo, no solamente requiere, eh, el NPK, eh, puede requerir en algún momento, también quizás, este, bueno, requiere el calcio, magnesio y otros nutrientes, son 16 o 17 elementos esenciales, muchos de ellos están en el suelo, sin embargo, algunos son deficitarios, entonces, eh, esos microelementos que son importantes en la nutrición de la planta, eh, se puede, eh, cubrir, nosotros podemos, este, en este caso, aplicar esos nutrientes o micronutrientes, eh, en forma, no sé, como bonofoliar. ¿No? Es el caso del, el, puede ser el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, ¿no? El manganeso, ¿no? Que son importantes. ¿No? Eh, entre los abonos orgánicos, ¿no? merece especial mención el uso del guano de isla. ¿No? ¿No? Eh, el guano de isla es un abono completo, sin embargo, sucede que al, en este caso, pues, este, aquí en el, eh, en el, en las tiendas que, o a la, prácticamente el guano, el guano de isla, se está comercializando solamente a través de agro rural, y esto para las asociaciones de productores. O sea, no llega a las tiendas comerciales, ¿no? de manera que, esa es una, esa es una dificultad. Pero es, en todo caso, si, 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 si puede, si puede conseguirse, sería interesante, ¿no? En todo caso, porque, este es un abono completo, para el cultivo de papa, ¿no? Si, si a eso agregamos fertilizantes, vamos a tener una excelente producción. Otro abono es, bueno, la gallinaza, pero la gallinaza de ponedoras, y en tercer lugar, estaría, pues, este, el estiércol de ovino, ¿no? Que también, en las condiciones de sierra, este, existe una buena cantidad. Dentro de los fertilizantes, bueno, ustedes ya conocen, hay una gama, ¿no? En cuanto a los nitrogenados, la uria, el nitrato de amonio, ¿no? Básicamente, puede ser también el sulfato. En casos de los fosforados, el supertriple, el fosfato de amonio. Y en, en cuanto a los potásicos, el cloro de potasio, el sulfato de potasio, ¿no? Últimamente también, bueno, está entrando en el mercado el nitrato de potasio, que es un buen abono, que no solamente, este, va a proveer al cultivo de potasio, sino también de nitrato. Una vez que, se ha hecho la siembra, bueno, la siembra, en todo caso, está regida, pues, en la sierra, básicamente, por la presencia de las, de las lluvias, ¿no? después de, en este caso, después de la, después de la, de la preparación adecuada del, del, del suelo, ¿no? Que, lo hemos hecho, este, con, 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 con junta, o con, en este caso, con maquinaria. Entonces, he hecho la, la siembra. La primera, la labor que, que se hace, es, este, en este caso, una, a moda de un desiervo, lo que se llama, el levante de los surcos. En otros lugares, se hace lo que se llama, el jaiji, ¿no? Que es, también, eh, bueno, en forma manual, que es, eh, precisamente para, este, complementar, o sea, hacer una, un, vamos a decir, un pequeño, eh, un aporte bajo, vamos a decir, y, eliminar las, las malezas, dar soltura al suelo, ¿no? Eh, también, eh, en algunos lugares, eh, se hace pues con la yunta, ¿no? Con la yunta. Entonces, aquí, eh, lo que estamos haciendo es, darle soltura al suelo, controlar las malezas, y, este, y ahí ir acumulando, este, algo de suelo, ¿no? Algo de, de, de tierra, ¿no? Este, alrededor de la planta, para facilitar su, su desarrollo. este, este, entonces, este es una, es una labor, de, de control, de malezas, ¿no? Mecánico de malezas, y de remoción, que, este, en otras, en otras zonas, este, el control de malezas, cuando, sobre todo, cuando no hay, este, dependiendo de la, de la presencia, y cuando, eh, no hay, pues, este, suficiente cantidad de, de peones, o no hay maquinaria, se puede, hacer, utilizando herbicidas, ¿no? el, el INEA recomienda, una serie de herbicidas, ¿no? Sobre todo, aquí, el, el sencor, pero, a veces, cuando no, se maneja bien, se puede generar, lejos de, algún beneficio, no, se puede, este, generar algún, algún problema, al suelo, ¿no? eh, al suelo, al, al, al cultivo, aun cuando, el sencor es un, herbicida, post-emergente, en papa, pues, el cerebro, y post-emergente. Eh, la, no, el sencor que está en base a, al metrilo, eh, después de esta labor, ¿no? de, el Jaiji, la otra labor es el, el apor, bueno, el primer apor, eh, en este caso, hay que hacerlo, bien, tiene que ser, bien elevado, aproximadamente, a los meses, para, para, para favorecer el descuidimiento, del agua, para evitar las malezas, este, eh, mejorar el, el, en este caso, el desarrollo de la planta, y sobre todo, la tuberización, a los, 20 días, el segundo apor, ¿no? que tienen, que tienen que ver ya, este, con, cuando la planta, eh, ya está en pleno desarrollo, o, ya está en plena tuberización, en plena floración, y, lo que va a hacer es favorecer el desarrollo de los tubérculos. en el momento, o antes de la porque, en el, o previo a la porque, y, ya en, en el, eh, digamos, en el, eh, en el cultivo mismo, o sea, después de la porque, es importante, eh, realizar, no, o sea, antes de la porque, o puede ser, previo a la porque, realizar, el control de, algunas, este, de las plagas. Ustedes saben que, en papa, ah, bueno, en sierra, dos de los principales problemas, vienen a ser, este, el, el epitis, ¿no? o la, la pulguilla, eh, que aparece, apenas, este, empieza a brotar, ¿no? Sobre todo en tiempos de sequía. Después vamos a tener el problema de, bueno, eh, el, el adulto del gorbojo, que, si nuestro, el campo, este, en este caso, no ha sido aislado, es, bueno, es una plaga también permanente de la papa. Puede haber problemas de, la, el, el, de la llama-llama, ¿no? Eh, este es, este, masticador, ¿no? Pueden haber problemas de, otros, otros problemas ya, pero un poco más tardíamente. Entonces, en los primeros casos, hay necesidad de aplicar algunos productos, ¿no? Eh, generalmente para, masticadores. más adelante se pueden presentar problemas como el problema de la, de la polilla, el problema del, no, este, la mosca minadora, el, no, este, la mosca abarranadora. para el control de estas, de estas plagas, ¿no? Ya dije, en el primer caso se puede hacer uso de algunos productos de contacto, ¿no? Eh, también pueden hacerse, eh, algunas, digamos, el control utilizando, eh, bueno, aunque esto no es muy común, algunas trampas para el control de, sobre todo, la mosca minadora, por ejemplo, no, en, en lugares, en, en costa está, bueno, se ha utilizado las trampas amarillas con buen éxito, pero en el caso de la, de la sierra, no, este, igualmente, ¿no? Eh, para el control de, eh, las enfermedades, ¿no? Este, por ejemplo, que más o menos en, en, en orden de importancia, ¿no? Se presentan, tenemos, pues, el caso de, la, del Phytophthora infestans, este, al follaje, la alternaria solani, y, bueno, aquí hay, eh, algunos, también, este, algunas, algunas, hongos, que, o bacterias que, bueno, existen en el, en el suelo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la verruga. La verruga es una, una enfermedad que normalmente, este, está en el suelo, se mantiene, este, bueno, en suelos con, con un pH, un poco ácido, ¿no? Eh, suelo de altura, igualmente, la roña, ¿no? La, las, 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 las subterráneas, o las subterráneas que están en el suelo, ¿no? Y la posición, seca, que, fusario, que, más, más que nada, ataque en almacén. Entonces, este, ¿qué es lo que hay que hacer? En el, en el primer caso, si, la, este, si es inmanejable, entonces, se puede hacer algunos productos, ¿no? Ahí, en el mercado hay productos para preventivos, productos curativos para la rancha, ¿no? Igualmente para la alternaria, ¿no? Y en el caso de la verruga, la roña, ¿no? Verruga, sobre todo, es la, la rotación. En la roña, uso de semilla adecuada, la, 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 la risotoneasis. Eh, y en el caso de la posición, en este caso, la, la desinfección de la semilla, ¿no? Para, para controlar. Eh, es bueno aquí, para evitar, este, romper el ciclo, tanto de las plagas, como enfermedades, este, no dejar por los tuberculos en el campo. No hay que recoger, hay que eliminar. Este, hay que utilizar semilla sana. Ahora, también, este, se está utilizando, eh, para el control, por ejemplo, de, en este caso, del, del gorbojo. el control biológico, ¿no? Utilizando la bauberia, sin embargo, no ha habido una, una promoción, se ha descontinuado, pero, este, se puede, se puede utilizar, ¿no? la bauberia, tanto para el control de, este, el gorbojo, en campo, como para, este, el control, por ejemplo, de la polilla, de la, de la papa, que, normalmente, afecta, en almacén, y en zonas más bajas. Sin embargo, de acuerdo a la adaptación de los cultivos, vemos también que la polilla, la papa, ya está atacando, ya a campos de cultivo. ¿No? A campos de cultivo. Entonces, hay necesidad, ¿no? Hay necesidad de hacer esas aplicaciones, pero, hay necesidad también de que el gobierno, las instituciones, promoveran el uso de, estas, este, de estos, de estos, ¿cómo se llama? De estos, del, no, de estos, de estos hongos, ¿no? De bacterias, ¿no? Que pueden, este, de alguna manera, no solamente controlar, pues, como, repito, este, algunas, algunos, algunos insectos, sino también algunas enfermedades. Se está utilizando también, por ejemplo, este, Bacillus, para el control de disoctonia. Ahí tenemos más o menos un pequeño cuadro con algunos, o sea, algunos, este, controladores biológicos, para el caso de la disoctonia. ¿no? 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 sobre el caso de, el gorgojo, ¿no? Con, ¿no? ¿no? Con, Con, ¿no? Con, la sinistichema o la torimea, en este caso, es la polilla con, bacillus truyensis. Básicamente, ¿no? Las dosis y, ¿no? La forma como, como actúa. Un aspecto importante en la, que hay en el cultivo, es la última parte, ¿no? Que viene a ser, la, la cosecha. ¿No? Este, hay dos formas de, en todo caso, madurez, en el caso de papa. Uno que viene a ser, la madurez fisiológica, ¿no? En este caso, con el follaje, está amarillento, y, los tubérculos, este, tienen cierta adherencia. O sea, la piel tiene cierta adherencia al tubérculo. Y, el otro es, la madurez, de cosecha. En este caso, el follaje está seco, y, la piel, está bien adherida, la piel del tubérculo. Entonces, la, la recomendación para, en este caso, para, poder guardar, o para poder cosechar las papas, para el mercado, para el consumo, es, eh, hacerlo en el, en el momento de la madurez de cosecha. Aunque mucho va a depender, en este caso, de la demanda del mercado. ¿No? Entonces, si hay demanda del mercado, o cuando se trate de semilla, lo que se hace, pues, es el corte, ¿no? del, del follaje, que va a ayudar a que los tubérculos maduren más rápido, o a que también, este, se evite la transmisión de enfermedades, ¿no? reduciendo el, el tamal tuerco. Esto, sobre todo, cuando se hace para semilla. Eh, la, la cosecha, debe hacerse, esta es una operación, a veces que no le damos importancia, pero, eh, es importante porque va a, prácticamente depende también de esta, de esta labor, la, la calidad de la, de la cosecha. Entonces, hay que hacer, la labor tiene que ser un poco profunda, hay que evitar, este, hacer, este, heridas en el, ¿no? en el, en el tubérculo, ¿no? Para luego, este, de eso, hacer la selección y clasificación. Eh, hay que, tener en cuenta que, después de la cosecha, ¿no? El tubérculo, no debe quedar expuesta al ambiente por mucho tiempo, porque primero, este, se va a, ¿no? Este, eh, se va a, va a perder agua, ¿no? Va a perder peso, y la otra, es que, eh, se podría verdear. Entonces, inmediatamente, después de la, de la cosecha, hay que, a, acumular, o amontonar la papa, para, ¿no? Y cubrir, naturalmente, primero, para facilitar, este, en este caso, que, eh, se quiten, pues, este, los, los terrones, o la, la tierra del tubérculo, y luego, también, se produzca la cicatrización, ¿no? Ese proceso se llama, el curado. Una vez que, se, cicatrice, y se haya realizado el curado, entonces, viene, la clasificación, ¿no? de las, de las papas. Eh, ¿no? En este caso, es por, por tamaño, ¿no? Eh, dependiendo de, de las variedades, dependiendo de, ¿no? De la forma, ¿no? Eh, se puede, este, se puede elegir el peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en papa para, papa blanca, vamos a decir, ¿no? Eh, papa gruesa, esto está de acuerdo a la norma técnica, ¿no? De la papa, mayor de 100, primera de 81 a 100, segunda de 61 a 80, tercera, ¿no? ¿No? Entonces, ahí, ¿no? Igualmente, este, aquí por variedades, ¿no? Lo que nosotros llamamos calibre, ¿no? Eh, extra, por ejemplo, en, en Canchán, eh, puede tener, este, el, el diámetro mayor, de 134 a 102, diámetro menor, de 107 a 72, y el peso, ¿no? Primera, segunda, en el caso de la yunga, hay otra variedad comercial, ¿no? Eh, tanto su, eh, diámetro mayor, como su diámetro menor, en el caso de tumbaí, ¿no? Este, papa amarilla, igualmente, ¿no? El, el peso y el diámetro, ¿no? ¿No? De extra, primera y segunda, igualmente, para guairo, ¿no? y, eh, para peruanita, ¿no? Estos, este, calibres, eh, están, eh, en la norma técnica, pero cuando la papa, ¿no? Igualmente, este, hay necesidad de que en la selección debe tenerse mucho cuidado con la, la cantidad de, de tubercles dañados, vamos a decir, o, o, o con defectos, por ejemplo, en el caso de, para medir el, el grado de calidad, eh, cuando, es papa extra, por ejemplo, papa inmadura, ¿no? Que es papa pelona, debe haber el 1% en, en extra, en primera 1% y en segunda hasta 3, 3%, o sea, tres papas de 100. cortes, cicatrices, magulladuras, ¿no? Igual en extra 2%, primera 2% y en segunda 3%. Eh, brotamiento, bueno, esto es cuando ya la papa, este, sobre todo en papas, este, fureja, no papas chauches. Verdeamiento. ¿No? Presente en extra y primera, cero y en segunda 2%. Eh, pudición seca, pues sí, por fusario, ¿no? No también. Pudición húmeda, nada. Daño de insectos, también nada. Mezcla varietal, igualmente en esta primera, nada, y en segunda 2. Entonces, aquí hay un porcentaje. Bueno, esto a veces no se cumple, sin embargo, este, hay necesidad de, de que, hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos son los aspectos que le van a quitar calidad cuando se vende. Por otro lado, también, cuando hablamos de, este, manejo integrado, de buenas prácticas, este, hay la necesidad de que se implemente, no, en este caso, los saquillos, los sacos, de 50 kilos, para, no solamente para manejar semillas, sino también los tubérculos, porque ustedes saben de que, cuando los sacos son muy grandes, este, se utiliza, pues, mayor esfuerzo, y eso puede dañar a, a las personas que trasladan, aunque eso a veces no le conviene a los compradores, ¿no? Los compradores están, están utilizando costales de más de 100, 110, 120, y con maya, ¿no? ¿no? Lo cual, si bien es cierto, económicamente le conviene al, al comprador de papa, en este caso, a la persona que está comprando la papa, pero, no es bueno para la salud de las personas. ¿no? Este es un tema, también, que se debe tener en cuenta, y que se debe ir mejorando. Eh, bueno, este es un aspecto, eh, importante en cuanto a la calidad, ¿no? La presencia de, de residuos, ¿no? El Senasa tiene una, un listado de productos, que, generalmente son de etiqueta azul, que se permite utilizar, en el cultivo de papa. Sin embargo, hay algunos productos de etiqueta roja, ¿no? Y hay también una relación de productos, que ya no se debe utilizar, porque son, son, son tan llenos para la salud. ¿No? Eh, igualmente, eh, hay, hay la necesidad de, este, tener en cuenta que, cuando se habla de calidad, también tiene que ver, en este caso, con la presencia de, este, este, la escherichacoli, de la salmonella, ¿no? A veces, por X motivo, eh, se puede utilizar, eh, un estiércol, que no ha sido fermentado, un estiércol, que puede estar mezclado, con el, el lodo, no, el estiércol negro, es este, proveniente de la ciudad, lo cual no es conveniente utilizar. Eh, y, entonces, esto, este, va a afectar, pues, la, la salud, ¿no? Lamentablemente, o, bueno, eh, no lamentablemente, sino que, el gobierno todavía no implementa, pero ahí, ahí, es importante. O sea, no solamente esto se refiere al uso de los, de los sabonos orgánicos, que tienen que ver con esto, sino también, inclusive, el agua, ¿no? se debe utilizar el agua, ¿no? En este caso, los efluentes, ¿no? Que podían, también, este, traer, pues, parásitos, ¿no? Para, que son dañinos para la salud. Entonces, eso tiene que ver con el, ¿no? Con, 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 con las buenas prácticas, y con el manejo del agua. Eh, este, me olvidaba, señalar también que la papa, así como, es un cultivo que, este, tiene una buena, una buena cantidad de extracción de nutrientes, es un cultivo también que, exigente en lo que se refiere a, a riego, sobre todo, en la etapa de, la floración millenar. Eh, si bien es cierto que, en cuanto a, a requerimiento de humedad, la papa al inicio, ¿no? Nosotros sembramos, vamos a decir, sobre terreno humedad. Esta primera etapa, la humedad, puede, puede ser, en todo caso, una humedad, limitada, hasta cierto punto. Pero una vez que, ¿no? La papa, eh, inicie la floración, ¿no? Y durante el llenado, la cantidad de agua debe ser suficiente. O sea, debe, el cultivo debe tener agua, para, digamos, tener un buen rendimiento. Sucede de que si, en esta etapa, del llenado, o sea, ¿no? Que ocurre más o menos, desde el, el momento de la porca, hasta, ¿no? En todo caso, la, la madurez, ¿no? Eh, no tiene suficiente agua, entonces, la, se disminuye la producción. Por otro lado, ¿no? Si, el, el, la, la cantidad de agua, o la, las lluvias, la humedad que se provee al cultivo, no es regular, ¿no? En ese momento, puede ocasionarse rajaduras, alturas, ¿no? A veces, entonces, eso genera, deformaciones y menor precio. Entonces, el agua, la agua, el suministro de humedad al cultivo de papa, es importantísimo. Por otro lado, quería también señalar de que, los fertilizantes, el, 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 el papel del agua en la planta es importantísimo, ¿no? No solamente, en lo que se refiere a la transpiración, a traslocación, a perturbación, a la estómica, a la estómica, etcétera, ¿no? Eh, si no, el agua también, este, es importante porque, es el vehículo, pues, de, de los nutrientes. Si no hay una buena precipitación, si no hay una buena humedad en el terreno, por más fertilizante que se aplique, el, ¿no? El, el efecto que, del fertilizante no se va a ver en el cultivo. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta en el cultivo de papa es que hay que, este, garantizar la provisión de agua. ¿Ya? La provisión de agua. O sea, en sierra, básicamente es por la lluvia, pero en, en sierra media, o en costa, el agua. De lo contrario, ¿no? Los esfuerzos que, que hagamos, ¿no? En la compra de fertilizantes, o la aplicación del, del mismo, este, de la, del, del abono orgánico no se van a ver reflejados por la falta de agua y nuestra producción va a ser muy baja. Finalmente, ¿no? En cuanto ya a, terminado la, la, la cosecha, la, la, la cosecha, los tubérculos tienen dos destinos, ¿no? Para consumo, puede ser para almacén o para semilla. Cuando el producto se destina a consumo, hay que tener mucho cuidado con exponerlo a la luz. Cuando la papa se expone a la luz, o se expone a la luz, o se expone a la luz, o se expone al frío, lo que ocurre es que en el tubérculo se forman los glicoalcaloides, ¿no? es la alfa chaconina y la beta chaconina, ¿no? que son dos, que son dos, vamos a decir, anti, dos, este, productos que son, este, tóxicos. ¿no? Si hacen un análisis, 20 miligramos ya prácticamente, por 100 gramos prácticamente ya hace que el producto se deseche. Entonces, después de la cosecha, hay la necesidad de hacer las labores de selección, primero curado, selección, ensacado, inmediatamente a la comercialización, o hay que llevarlos a lugares oscuros, para, en este caso, evitar el verdeo, ¿no? Y la exposición al frío, ¿no? Que es lo que va a generar la producción de los glicoalcaloides. En cambio, si nosotros, este, hemos cosechado tubérculos para semilla, o sea, ¿no? Y naturalmente que, aquí, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Normalmente no se debe utilizar, ¿no? Esta papa para producción, como papa para semilla. Debemos hacer nuestra producción de semilla, en un lugar, este, en un terreno diferente, ¿no? Con un manejo diferente, ¿no? En cuanto se refiere a, a fertilización, a cuidado fitosanitario, en cuanto se refiere a la misma cosecha, y en cuanto también a la post cosecha. Entonces, ya en el, en la post cosecha, para guardar semilla, para la siguiente campaña, sí, sí se, este, sí se hace, en este caso, ¿no? En ambientes, que tengan, este, luz, ¿no? ¿no? Como estas parrillas, ¿no? Que pueden estar dentro de un, un cuarto iluminado, ¿no? Entonces, es una forma de conservar los tubérculos, por mayor tiempo, y, este, de mejor calidad. Indudablemente aquí, si le aplicamos algún, por ejemplo, la, algún talco, ¿no? Con bauberia, vamos a controlar bien, este, la, la polilla, que podría ser, en este caso, este, el problema, ¿no? En semilla. ¿no? Entonces, aquí, como ven, se está haciendo el almacenamiento, en, en bandejas, en parrillas, ¿no? Con luz difusa. Naturalmente, que para semilla, ¿no? Los tubérculos que, de acuerdo a las categorías, si bien es cierto, hay también de primera, segunda, tercera, sin embargo, el tamaño adecuado, debe ser de 50 a 60, ¿no? Que es, eh, el tubérculo que, va a, darle, pues, la cantidad suficiente de nutrientes, a fin de que el cultivo se, eh, se pueda instalar. Además, que, este, en este caso, este sistema mantiene las semillas más o menos turgentes, eh, semillas, eh, donde se van a formar, ¿no? Eh, la clorofila, ¿no? Eh, y también, como antes dije, los, los glicoalcaloides, que van a ser, en todo caso, ¿no? Las sustancias que van a impedir, pues, este, el ataque de, plagas y enfermedades. Para terminar, eh, esta parte, ¿no? Hemos hablado de, muchas labores, desde el momento de la, preparación del terreno, hasta el momento de la, la selección y almacenamiento, o sea, la post cosecha. En el, cuando uno, este, habla de, buenas prácticas, hemos dicho de que, son ciertas normas, son ciertas técnicas durante el proceso. ¿Qué quiere decir? Que hay que utilizar el producto, en el momento oportuno, en la cantidad oportuna. Pero, ¿qué más? Se debe contar, ¿no? Con un registro. ¿No? Se debe contar, nosotros debemos tener en cuenta, no solamente, que, este, en este caso, eh, ese registro, sino, debemos tener en cuenta, que, eh, en cuanto se refiere a la, al cuidado de las personas que aplican, por ejemplo, o que trabajan, ¿no? Eh, que hagan, pues, en todo caso, las, lo que se llama, este, eh, las normas, o las reglas para, adecuadas para, la salud. O sea, eso se llama, este, hay que evitar, este, eh, el, el esfuerzo innecesario, hay que velar por los trabajadores, ¿no? A fin de que no sean, este, en este caso, no, no se lesionen. Eh, hay que, eh, también velar por el ambiente, o sea, no significa que hay que aplicar los fertilizantes en la cantidad que uno desea, sino de acuerdo a, ¿no? Nuestro análisis, en el momento oportuno, el nitrógeno en forma fraccionada, ¿no? Cuidando, ¿no? Los, las fuentes de agua, cuidando nuestro suelo, para eso está la materia orgánica, para amortiguar, ¿no? En todo caso, el efecto. Y, finalmente, ¿no? El tema de la trazabilidad o rastrabilidad. O sea, hay que llevar el registro, ¿no? de las labores, de los productos, el desecho de los productos, ¿no? La vestimenta de los trabajadores, ¿no? Este, la alimentación de los trabajadores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, a eso se refiere el, ¿no? El, cuando se habla del manejo integrado, ¿no? Que, en este caso, no, estamos, ustedes están viendo de que, eh, estamos pensando en una serie de, de prácticas, tratando de, mantener, o sea, producir alimentos sanos, inocuos, cuidando la salud, no solamente del consumidor, sino cuidando la salud del agricultor, y cuidando el medio ambiente. Bien. Con esto, este, hemos terminado esta, pequeña charla, más bien yo quisiera, si hubiera algunas preguntas, ¿no? De parte de los miembros, estamos llanos para, responder o aclarar. Ok, ingeniero, a ver, este, voy a habilitar el audio, para todos los participantes, a ver, si pueden preguntar de manera directa. O por el chat también. Sí, también, Annalise, abrió su audio, o en tal caso, por el chat, pueden preguntar. ingeniero, hay una consulta, ¿cómo es, uno, ¿cuál es el procedimiento para la certificación de las semillas de papa? Ya, a ver, el, el organismo que realiza la certificación de la semilla de papa es, por función es el INEA. Entonces, este, para la certificación de la semilla, lo que normalmente se hace es presentar una solicitud al INEA, este, indicando, bueno, en este caso, tienen que inscribirse como productor de semilla, indicando, en este caso, la, a la extensión, el lugar, el cultivar, acompañando, en este caso, su, su recibo, de donde está comprando la semilla, y pidiendo, pues, la inspección. Entonces, la inspección, eh, para la certificación, como semilla, se hace, este, en varias etapas, ¿no? En el momento de la siembra, en el aporque, y en la cosecha, ¿no? No se trata, de ir, digamos, ya en el momento de la cosecha, sino, es todo un proceso. Pero que empieza, como dije antes, ya, eh, desde el mismo momento de la, de la, de la elección del terreno, antes de la siembra, no para la verificación. Y esto se hace, como dije, a través del INEA. Ya, dentro de ese documento, también creo que tienen que respaldar, con un profesional, que tenga experiencia, en la producción de semillas. ¿No? Aló, ¿no se escucha? Aló, eh, eh, si te, te escucho, pero, la persona que ha preguntado. A ver, me pregunto, me esperas un momentito, ingeniero, voy a, compartir, eh, las preguntas. A ver, por favor, ahorita ya, ahí estamos, a ver, vamos copiando las preguntas, y respondiendo, a ver, ingeniero. A ver, en qué porcentaje afecta la semilla en la producción del cultivo, ¿y dónde consigo, eh, semilla de buena calidad? Bueno, eh, en realidad, eh, la, la semilla, eh, este, podría constituir, si no es un 40, 50 por ciento de lo que es, por ejemplo, ya el rendimiento, porque si nosotros partimos de una semilla mala, nuestro rendimiento va a ser malo. Ahora, la, dependiendo de la, de las variedades, en realidad, los que están, ¿quiénes producen semilla? Hay semilladistas que son, en este caso, que están inscritos en el INEA, o el mismo, los INEAS, los INEAS, este, departamentales, tienen semilla, ¿no? Semilla, sería semilla certificada, ¿no? Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las variedades nativas, ¿cómo podría, cómo el, el mismo agricultor puede producir? Mediante la, lo que se llama, ¿no? Este, la selección positiva y la selección negativa. Significa que un agricultor, puede producir, por ejemplo, su semilla de papa, vamos, les pongo, por ejemplo, peruanita, o una, una semilla huirapaznia, ¿no? Elige un terreno, un poco, un terreno, este, por ejemplo, este, que esté un poquito aislado de su cultivo comercial, que sea un suelo nuevo, ¿no? Que tenga las condiciones bien preparado, utiliza su propia semilla, ¿no? En este caso, su mejor semilla, lo siembra, y, y le da todas las atenciones. Naturalmente, menor abonamiento, porque no es igual producir semilla, para consumo, que semilla, o sea, papa para semilla, que papa para consumo. Entonces, no hay que abonar mucho, un campo semillero. Una vez que, ya, el cultivo está, este, maduro, lo que entonces tiene que hacer, si es selección positiva, ¿qué hace? Cosecha, todas las plantas que tienen las mejores características, que no tienen problemas de virus, enfermedades, ¿no? Y de ahí saca, y multiplica su semilla para, o sea, de ahí saca su semilla para su cultivo, ¿no? Que viene. O el otro, la selección negativa, que es, que elimina, saca las plantas malas, las plantas malas, ¿no? Ya en el momento de la cosecha, pues, ¿no? Marca las plantas malas, cosecha esas plantas malas, y esa la destina para su consumo, lo destina para, ¿no? Otros usos, y se queda, en el campo se quedan las plantas buenas como semilla. Entonces, va, el mismo agricultor va a ir, este, produciendo su semilla, porque no se olviden, la semilla, la semilla certificada, la semilla en este caso, que viene de estas instituciones seméritas, por lo menos, pues, este, ¿no? O sea, no, no, no deben estar costando siquiera un dólar, ¿no? Porque esta es una actividad que requiere cierta, o sea, mucha atención, requiere especialización. Entonces, saquemos de cuenta, por ejemplo, son dos mil, dos mil kilos, por tres soles, son seis mil soles en semilla. Entonces, eso se puede borrar muy bien, produciendo, ¿no? la semilla, pero de forma tradicional, utilizando la técnica de la, de la selección, este, positiva o negativa. La segunda pregunta, allá, papas resistentes a las bajas temperaturas. A ver, este, papas resistentes a las bajas temperaturas. En antes, en ese cuadrito que les presenté, este, había presentado, por ejemplo, este, algunas especies, ¿no? Eh, en principio, las papas, este, las papas, este, resistentes a la, a la, a la, a la helada, son, este, las papas, este, que pertenecen a la especie, yusepsuki, ¿no? Y, hay una, hay una papa que pertenece a, a, a la especie, este, a januí, son papas de altura. Estas papas, son papas amargas, normalmente, ¿no? Son papas amargas. Eh, entonces, en, por ejemplo, en, en, en la zona de, andahuaylas, le llaman, andahuaylas, apurímac, son las papas guáña, ¿no? Papas de altura, papas amargas, no solamente resistentes a, al frío, sino también a, a plagas, ¿no? En Huancabelica, tenemos las papas shiri, ¿no? Son papas que están, este, en este caso, son papas amargas, para chuno, básicamente, y, muy resistentes. Y yo le quería, aquí, este, miren, las papas nativas, de hecho, son resistentes al frío, pero aquí hay una condición también. miren, hace unos días, ha habido una fuerte helada, aquí en la, en la sierra, en Ayacucho, seguramente, Huancabelica, ¿no? Previamente a la, a la helada, este, ha habido, este, una sequía, ¿no? No sé, se anuncia. Pero, ¿quiénes han estado, en todo caso, quiénes han, han tenido menos efecto? Las papas, o sea, por una situación de convección, las heladas se asientan más en lugares planos, o en las hondonadas. Entonces, el, el, el agricultor, este, sabe bien de esto. Y, a veces, es más conveniente, es más seguro, por ejemplo, ¿no? Yo diría así, sembrar papas, en, digamos, en, en la ladera, con cierta inclinación, porque ahí va a haber corriente, o sea, va a haber corriente de aire, o sea, ¿no? Va a haber movimiento de aire, mejor dicho. Va a haber movimiento de aire, y no se va a sentar la helada. Pero en los lugares planos, en los lugares de hondonada, ¿no? La, 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 la helada es, este, mucho más, este, más fuerte, pues, ¿no? Eh, las papas nativas son, son, este, tolerantes, ¿no? Hay que, eh, otra cosa, depende también del, 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 del estado al momento. Mire, si la helada le agarró la papita, en el, en la primera etapa, ¿no? Cuando, antes de la porque, la papa se va a recuperar, porque todavía tiene, como dice, este, eh, tiene todavía, pues, este, en este caso, es un estado temprano, pero cuando la papa ya está en floración, está más adelante, ya, este, la, la recuperación es, eh, más lenta, ¿no? Eh, y el daño va a ser mayor, va a depender también de la, de la fertilización. Y hay una serie de prácticas, ¿no? En todo caso, este es un tema, ¿no? Muy interesante, y se queda ya más tiempo. Pero, bueno, particularmente, yo diría que las papas existentes son las papas amargas, ¿no? Luego, nuestras variedades nativas, ¿no? Y hay formas de atenuar, ya les dije, ¿no? Las hermbraderas, eh, antes que en los lugares planos y, este, en las ondonadas. Dice, eh, para la producción, ¿qué cantidad de agua le quiere el cultivo de papa? Eh, papas, este, eh, normalmente, eh, estamos hablando de unos, 12.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Eh, esto en, en riego por, o sea, en riego por, vamos a decir, por inundación, ¿no? Por gravedad, mejor dicho. No, no inundación, sino gravedad. 12.000. En riego por, eh, aspersión, la cantidad es menor. En riego por goteo, ¿no? Inclusive mucho menor, ¿no? Estaríamos hablando, pues, de unos, ¿no? Quizás de unos 5.000. 5.000, 7.000, ¿no? A 12.000, ¿no? O sea, para riego por gravedad, o por surcos. Eh, ¿cuánto varía el rendimiento de papa? Con un fertiliego, frente al abonamiento convencional. Indudablemente, mira, el riego, el rendimiento de papa con fertiliego, eh, bueno, fertiliego, no solamente nosotros vamos a ahorrar, este, este agua, ¿no? Sino vamos a ahorrar también, este, fertilizante. ¿Ya? Eh, el problema, eh, del fertiliego es la constitución de los abonos, de fertilizantes solubles. Eh, en fertiliego, eh, o sea, si nosotros le damos, pues, este, en este caso, suficiente agua, vamos a hablar de la papa canchán, vamos a decir eso, ¿no? Normalmente con canchán podemos obtener, pues, de 35, 40 toneladas, ¿no? Eh, con un abonamiento convencional, eh, este, estamos en un 30, 35, pero ¿cuál es, como dije antes, ¿cuál es la ventaja del fertiliego? que vamos a utilizar mucha menor cantidad en, en un abonamiento convencional, o podemos estar abonando, pues, con 180, 150, 100, digamos, de NPK, en el fertilio que es mucho menos. Aparte de eso, también hemos, este, eh, hemos, este, ahorrado agua, ¿ya? Entonces, hay doble ventaja en el fertiliego, indudablemente que, eh, la inversión inicial es mucho más fuerte, ¿no? O sea, la instalación de, de las tuberías, las mangueras, ¿no? Es mucho más fuerte, ¿no? Pero, este, eh, yo diría que con un fertiliego, ¿no? Inclusive como aquí ya le estamos dando, ya le estamos dando los, los, los nutrientes en forma soluble, el rendimiento va a ser mayor, más, o sea, hay mayor eficiencia del cultivo, o sea, es más eficiente. Eh, la biofortificación, con hierro y zinc, eh, efectivamente, este, ustedes saben que el, 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 el hierro, sobre todo para el tema de la, de la anemia, ¿no? Eh, bueno, no, 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 no tengo experiencia, pero, por ejemplo, este, el tema de, eh, el hecho de, eh, por ejemplo, la, en la alimentación, para, la vitamina C, o sea, cuando uno consume vitamina C, puede asimilar, eh, mayor cantidad de fierro, el, 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 este, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Eh, porque el, el, el hierro y el zinc, en, en suelos de, de, de puna, en, en suelos donde se siembra la papa, las papas nativas, el contenido es bajo, por la, bueno, en este caso, por el, por el lavado, por la pérdida. Entonces, creo que, este, este tema es interesante, buscar variedades que, o sea, hacer el, el, el análisis, no tengo aquí el, no, el, el contenido de, de, de las papas, este, creo que tengo por aquí, a ver, el contenido de, el contenido de, 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 de fierro, pero, sí se puede, ¿no? En todo caso, sería interesante, por ejemplo, que, así como, las papas, por ejemplo, tienen, ¿no? Este, en este caso, algunas pueden tener, este, mayor contenido, por ejemplo, de, no, el caso de estas papitas, este, que tengan, este, pigmentos, eh, por ejemplo, la, la papa guairo, la papa guairo, este, bueno, tiene, llega a tener, en proteína casi hasta, normalmente el contenido de proteína de las papas, estamos hablando de un 2%, pero en el caso de la papa guairo, puede llegar un poco más, ¿no? 4%, si se puede, el tema es que hay que, ¿no? Habría que trabajar con algunas papitas, este, en este caso, para ver, o sea, agregándoles, el, el hierro, el zinc, para ver su nivel de, en este caso, de asimilación, ¿no? Porque los suelos son necesitarios, ¿no? Son suelos necesitarios, ustedes saben que el, el hierro, ¿no? El hierro es fuerte en selva, pero aquí en, en la sierra, no, no, la mayoría de los suelos no tiene, entonces, esto lo, prácticamente se, cubre con, 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 con abonos foliares, pero me parece interesante, ¿no? se puede mejorar, este, con eso. Ahora dice, el tokush, eh, mira, normalmente, este, el, el tokush, este, si más no, no recuerdo, eh, se hace, pues, este, 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 de, las papas, este, que han sido, que han tenido, o sea, la, 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 la papa, podría, pero sí, o sea, las papas amargas, por ejemplo, si, si nosotros, este, le elamos, ¿no? O sea, para chuna es excelente. Entonces, si esas papitas amargas, este, eh, se pueden, este, mediante el, 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 el desamargar, en este caso, o sea, el chuno, se puede procesar, no, no hay ningún problema, ¿no? Porque el, como le digo, este, el ano de la papa, se puede, o sea, de, de, de la papa amarga, sale, un buen chuno. Entonces, el, 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 en el caso del tokush, ¿qué es lo que hace? Se desarrolla, pues, aquí, este, no, el, el, la penicilina, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Eliminando, normalmente, el, el contenido amargo de esas papas, ¿no? Mediante el, como le digo, ese procesamiento del chuno. Dice, ¿por qué la papa nativa no se puede sembrar en los bares? Bueno, este es un tema de, adaptación, ¿no? ¿y por qué adaptación? Porque, estas papitas, requieren, pues, bueno, la papa para tu herencia necesita temperatura baja, o sea, normalmente, las papas, los híbridos, estamos hablando de 15, 18 grados. Las papas nativas necesitan, este, temperatura más baja. Por otro lado, este, las papas nativas, en forma general, necesitan alto contenido de, de materia orgánica, ¿no? Lo cual no hay, o sea, por ejemplo, ese suelo turboso, suelo con contenido de 4, 5 por ciento de materia orgánica, no, no existe, ¿no? Y en general, este, para su crecimiento, pues, este, en todo caso, vamos a decir, no, para, para la respiración, para la fotosiencia, y todo eso, entonces, necesitan, pues, este, una, una, una temperatura, este, más baja, ¿no? Y ustedes saben de que en los valles, ¿no? La temperatura es más alta, entonces, esa es la, la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, la temperatura, más que nada, y las condiciones de, de suelo, no, no le ayudan a las papas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes cultivan, la papa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como, papa peruanita, en suelo turboso, ¿no? Y en la altura, sobre 3,500, salen, ¿no? Los tubérculos, ¿no? Con la carne bien amarillita, la piel bien lisa, ¿no? O sea, con todas las características. Pero si llevamos esa misma papa, a suelos, este, más bajos, o, digamos, puede ser suelos arcillosos, la papa pierde sus características, ya no va a ser, no, varía en cuanto al, al tamaño de los gránulos, en este caso, del almirón, el color de la, se pierde el color de la carne, ¿no? Este, el, básicamente, ¿no? Y la producción también, ¿no? Entonces, disminuye, ¿no? No es similar. Entonces, es una cuestión de adaptación, son miles, hace 10,000 años, la papa empezó a domesticarse, ¿no? Entonces, ese proceso, no, no, no va a ser, pues, de un año para otro, ¿no? Entonces, es la, el suelo y el clima el que van a actuar en este caso. Allá. ¿Cuántos kilos? Mira, aquí, en, en, en costa, solamente podemos, este, cultivar nosotros, este, híbridos, ¿no? Tenemos la única, periccioli, canchán, este, bueno, hay otra, hay, pueden haber otras papas, este, eh, bueno, básicamente eso. Pero, y en este caso, con tubercles de, 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 de 50, tamaño de un huevo, se puede, ¿no? Entonces, si hablamos de un, de un, de un metro, por, 30, 33 mil, 33 mil, punto 50, estamos hablando, ¿no? 33 mil, por punto, por punto cero cincuenta, estamos hablando de mil seiscientos cincuenta kilos, ¿no? mínimo para sembrar papa comercial en la costa. Ahora, eh, tuvecos más grandes, mayor costo. Eh, en sierra, eh, ya no vamos a sembrar, este, estas variedades que les estoy diciendo, ¿no? La periccioli, la canchán, puede ser, pero, hay que aprovechar las variedades nativas, ese es el otro potencial, o sea, eh, en este momento ustedes han visto que la papa blanca, está llegando a costar, este, ¿no? La segunda está en setenta, sesenta, y la blanca, la primera está en un solo, en cambio la papa nativa, ¿no? Sea peruanita, este, huirapaznia, o la amarilla está dos cincuenta, entonces, sale más a cuenta cultivar variedades nativas, ¿no? O sea, las papas nativas. Entonces, el, el, el tamaño, la cantidad también va a ser la misma, pero solamente aquí va a variar, ¿no? En cuanto se refiere a, a la, a la, a la variedad, y quizá, este, bueno, dependiendo de la variedad, por ejemplo, Canchán, no hay que distanciar mucho, o mejor dicho, este, peruanita, ¿no? Peruanita, distanciamiento corto, noventa, un metro, ¿no? Al igual que las otras. En cambio, por ejemplo, si nosotros sembramos, eh, la variedad Yungay, uno diez mínimo, de lo contrario, vamos a tener, este, problemas en el apor, que el problema, que va a salir, los brotes al sur, ¿no? Entonces, si estamos hablando de unos mil seiscientos cincuenta, mil setecientos para costa, en, en sierra, eh, puede ser un poco, es similar, pero vamos a cambiar la variedad nada más, porque no se olviden, el tamaño adecuado, es, para, de una semilla, es de cincuenta gramos, ¿no? Tamaño del huevo, ¿no? Eh, tubérculos, inclusive, este, inclusive, tubérculos más grandes, podría ser para la sierra, porque como hay más riesgo a heladas, hay más riesgo a la sequía, se necesita que, en este caso, las papitas salan, o sea, inclusive, podría incrementarse un poquito, quizás, para evitar esos fenómenos, ¿no? Pero en costa, con riego, no hay este problema de, de heladas, con, con mil seiscientos cincuenta kilos, ¿no? Tubérculos de cincuenta, más que suficiente.